¿Qué es la transfusión feto-fetal? La transfusión feto-fetal es una patología única y exclusiva de las gestaciones monocoriales, es decir, de aquellos embarazos múltiples en los cuales tenemos dos fetos o más que están compartiendo una única placenta. Comparten esta placenta a través de conexiones vasculares, lo que nosotros llamamos anastomosis vasculares, que son conexiones de flujo entre un feto y otro. Normalmente estas conexiones vasculares están siempre en los embarazos monocoriales, pero se encuentran de forma equilibrada, el paso de flujo de un feto a otro. La transfusión feto-fetal aparece cuando se desequilibra este paso de flujo y existe un feto que llamamos donante, que da mucha sangre a su cogemelo, al que llamamos receptor. El feto receptor reacciona de manera que intenta eliminar la cantidad excesiva de líquido que tiene, es decir, pone en marcha sistemas para aumentar su orina, su producción de orina, la diuresis, dando lugar a lo que conocemos como polihidramnios, un aumento de líquido amniótico en el saco de este feto receptor. El donante, de forma contraria, lo que hace es reaccionar de forma contraria, intenta retener al máximo toda la bolemia, mantener al máximo su volumen y por lo tanto lo que hace es poner en marcha sistemas para reducir la producción de orina y por lo tanto lo que hace es reducir también la cantidad de líquido amniótico y tenemos lo que llamamos el oligoamnios. La transfusión fetofetal puede aparecer en cualquier momento de la gestación, no obstante es más frecuente que aparezca entre las 16 y las 25 semanas. Es por eso muy importante realizar controles seriados en estas gestaciones y normalmente lo que hacemos es un control cada dos semanas para evaluar la presencia de los signos de este síndrome. Porque realmente es un síndrome que puede cursar sin ninguna sintomatología en la madre. En ocasiones sí que la madre nota un aumento de la distensión abdominal de forma más súbita, más molesta o incluso puede notar contracciones uterinas. El síndrome de transfusión fetofetal afecta más o menos a un 10-15% de los embarazos monocoriales. Como más o menos se estima que uno de cada 250 embarazos son monocoriales, pues más o menos afectará a una de cada 2.000-2.500 gestaciones. El diagnóstico del síndrome de transfusión fetofetal es básicamente ecográfico y necesitamos la presencia de una secuencia de oligoamnios y polidramnios. Es decir, los criterios diagnósticos incluyen la presencia de polidramnios, es decir, un aumento de líquido amniótico en el saco del fetoreceptor con columna máxima de líquido superior a 8 o 10 centímetros en función de las semanas de gestación en que nos encontremos y la presencia de un oligoamnios, es decir, una reducción del líquido amniótico del fetodonante con una columna máxima inferior a 2 centímetros en su saco. El tratamiento de elección de la transfusión fetofetal es la coagulación mediante láser de las anastomosis vasculares, de las conexiones vasculares que existen entre estos dos fetos y que han generado el síndrome. La fetoscopia es una técnica mínimamente invasiva, es decir, a través de una incisión de unos 2 milímetros en el abdomen y en el útero de la madre, se entra en el útero y se visualiza la placenta. Identificamos los vasos sanguíneos que son del fetodonante y del fetoreceptor y de forma selectiva se coagulan estas conexiones vasculares. De esta manera se para el síndrome de transfusión fetofetal y lo que se hace es convertirse esa placenta como si fuesen dos placentas independientes. Se separan definitivamente estos dos fetos. Una vez que está intervenida, esta paciente se queda hospitalizada entre 24 y 48 horas en reposo absoluto en el hospital. Una vez en su domicilio, ¿qué les decimos? Que tengan una vida tranquila, relajada, pueden levantarse, pueden moverse por casa, pero no recomendamos que no esté más de 10-15 minutos de pie, sino que vaya sentándose, acostándote en el sofá. Una vez realizada la cirugía, cuando ya el paciente está en su domicilio, si la paciente nota pérdida de líquido abundante, pues también tiene pérdida de sangre o nota algún signo que le haga sentirse diferente, más incómoda que no lo que había estado hasta este momento, serían motivos como para que contacte con su médico de referencia. Y aquí el pego de referencia.